Hola, buenos días, soy Mariana y estamos aquí en Evolución. Ellos son Katara y Max. Ellos fueron abandonados por sus dueños en una veterinaria y traídos aquí a Evolución. Ellos están buscando un nuevo hogar, son bastante sociables y son muy buenos perritos. Están esperando un hogar, entonces los puedes dar. Por el momento estamos saturados, así que no podemos aceptar más pequitos, pero ustedes nos podrían ayudar viendo los teléfonos de adopción para ayudarles a encontrar un nuevo hogar. Y no se pierdan el próximo peque de la semana.